Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic. Si estos videos te son de utilidad, por favor, no olvides suscribirte a Cámara Pran en la campanita. Dios te bendiga, bendiciones, empecemos. Para este video lo que vamos a ver es cómo se hace correctamente una actividad para nuestros estudiantes y que se califique automáticamente. Bien, no importa que la topología de ustedes obviamente va a ser más grande, pero pues la idea acá es aprender a manejar los comandos básicos de Packet para poder hacer la actividad como tal. Bien, entonces hay dos modos de hacerla. Vamos a explicar el primer modo en este video y en el siguiente video vamos a explicar el segundo modo. Bueno, perfecto. Entonces, estando nosotros acá, lo que vamos a hacer es ir hasta el Activate Wizard. Pero antes de eso, miren, yo no he guardado nada, voy a guardar. Voy a guardar el archivo y voy a guardarlo acá. Yo puse una carpeta en escritorio, prueba 1 y le voy a poner inicial. Listo, este es el archivo inicial. Miremos que cuando yo voy al escritorio no hay nada configurado. Entonces, yo le puse la topología en ceros. O sea, está la topología, pero no hay nada configurado adentro. O sea, no he hecho nada. Solamente le puse nombre admin, nombre gerencia. Le puse como tal la IP. Y la IP, pero en este caso, bueno, no es 10, sino es 11 la IP. Listo. Entonces, básicamente vamos a guardarlo acá. Y vamos a decir que eso, de eso es que el estudiante va a arrancar. Bien. Luego vamos a guardarlo como, y vamos a guardarlo ya no como inicial, sino como final. Entonces, tenemos dos archivos, el inicial y el final. El inicial es el que yo le voy a entregar a él. Y el final es donde están las respuestas. Entonces, yo voy a decir a bueno. Como tal, voy a darle las direcciones. Voy a configurarlo 192.168.0.10. Listo. Esta es la respuesta del primero. Y la respuesta del segundo, pues va a ser la dirección 11. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos como tal todo lo que son las respuestas. Lo voy a guardar como final. Entonces, en este final, nosotros nos vamos a ir a Active Wizard. Pues, listo. En Active Wizard, nos dice que él va a coger la red actual como la red de respuestas. Yo le voy a decir, perfecto, esta es la red de respuestas. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros en la red de respuestas es ir y configurar acá en Settings. Entonces, en Settings, nosotros podemos configurar las siguientes cuestiones. Que no tenga tiempo. Que no le salga el tiempo al estudiante. Si yo selecciono esta, el estudiante no va a tener tiempo. O que tenga un tiempo definido. Que yo le voy a decir 10 minutos, 5 minutos. Cuando se le acabe ese tiempo, él no va a poder seguir trabajando. O simplemente que le vaya mostrando el tiempo como tal a él, sin necesidad de que, pues, de que haya un límite de tiempo. Entonces, yo le voy a poner, ah, bueno, para este le voy a dar 10 minutos. Siguiente opción. Entonces, esta siguiente opción la voy a explicar en un próximo video. Pero esta sí la voy a explicar acá. Entonces, acá es importantísimo que siempre le chuleen acá. User Profile Locking. ¿Por qué? Pues, porque obviamente eso va a obligar al estudiante a que siempre se logue, a que siempre ponga el nombre. Y si no pone el nombre, o si ya va a hacer un cambio de nombre, lo va a hacer reiniciar la actividad como tal. Perfecto. Aparte de eso, nosotros en la red de respuesta le vamos a decir qué vamos a preguntar. Entonces, yo le voy a escribir acá la palabra IP. Entonces, dentro de IP él me dice, ah, bueno, tengo el switch, el computador de admin y el computador de gerencia. Yo le voy a decir, ah, bueno, del computador de admin pide al gateway. Y aparte del gateway, en ports, en el puerto FASER o cero, pida la dirección IP. Nada más la dirección IP y el gateway. Entonces, voy a decirle, bueno, el gateway vale 5 puntos. Y la dirección IP vale 10 puntos. Perfecto. Listo. No hay problema. Eso en cuanto a admin. Pero vamos a suponer que por algo, gerencia vale el doble. Entonces, en gerencia, el default gateway, dijimos que en el anterior valía 5 puntos. O sea, que en este va a valer 10 puntos. Y el puerto va a valer 20 puntos. Entonces, la dirección IP va a valer como tal 20 puntos. Ponerle 20 puntos y perfecto. Entonces, en este caso, nosotros ya vamos a mirar. Entonces, vamos a activarle este pedacito. Me dice, solamente muéstrame lo que yo chequeé. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo? El default gateway, que tiene 5 puntos del computador de administración. Y la IP tiene 10 puntos. El default gateway de gerencia vale 10 puntos. Y la IP vale 20 puntos. Entonces, son 20, 40, 45 puntos tiene la actividad como tal. Listo. Perfecto. Ya cuadramos ese pedazo. Lo siguiente que vamos a hacer es a ir a red inicial. Y en red inicial, le vamos a decir que, por favor, importe una red inicial. ¿Cuál va a ser esa red inicial? La que guardamos nosotros antes de empezar. Entonces, miren que cuando yo recién empecé, sin haber configurado nada, guardé este archivo que decía inicial. Entonces, ese es el que yo le voy a decir. Desde ahí, arránquelo. Entonces, él me muestra cómo está quedando. Perfecto. Y aparte de eso, en la red inicial. ¿Sí? Yo voy, importo como tal la red. Pero aparte, yo pensaría que es importante entrar a bloquear los ítems. Entonces, en los ítems que bloqueamos, el copiar y el pegar. Es indiscutible que debemos quitarle ese copy-paste para que ellos no nos puedan hacer ningún tipo de trampa. Si yo quiero bloquearle el CLI porque quiero que ellos metan comandos, pues, simplemente acá en topología, en global, encuentro el CLI. Para este caso, pues, no es necesario como tal. O el config. Entonces, si él va a entrar al config a hacer algo desde el router o cosas así, pues, no lo va a dejar. Necesariamente, tiene que entrar por el CLI. Si yo le bloqueo el CLI, pues, tiene que conectar un computador por el puerto de consola y configurarlo. Yo no se lo voy a quitar acá. El password es importantísimo que le pongamos un password. En este caso, lo va a poner un 234, un 234 y lo habilitemos. ¿Con qué fin? Con el fin de que el estudiante no pueda ir y mirar las respuestas antes de. Luego de eso, yo le voy a decir acá, guardar. Y en guardar, le voy a decir, entonces, vamos a guardarlo en el escritorio. Yo lo voy a guardar en el puro escritorio y vamos a decirle prueba. Prueba. YouTube. Listo. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese ejercicio que se llama prueba de YouTube. Aquí quedó. Miren que el ejercicio que se me genera es una APK. Es lo que yo le voy a entregar al estudiante. Entonces, cuando yo vaya a entrar. Entonces, él llega, arranca. Y en este caso no me deja arrancar. ¿Por qué? Porque me dice ponga el nombre. Entonces, Pepe Martínez. La actividad se va a resetear. Perfecto. Miren, yo no le he puesto qué debe hacer en la actividad en los siguientes videos. Vamos a ver cómo se hace correctamente esto. Y qué va a pasar. Entonces, nosotros vamos a mirar que acá ya hay. Nosotros le pusimos realmente que hubiera 10 minutos. Cuando llegue a 0, pues simplemente el tiempo se le va a reducir como tal. Entonces, cuando llegue a 0, el tiempo ya no va a contar más. Me dice que tiene 0% completo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir. Voy a dejarles este. Voy a marcarles aquí el top para que siempre esté encima. Voy a ir al escritorio, al computador. Y le voy a decir, bueno, usted es 192.168.0.10. Y la IP es 192.168.01. En que él me dice que tengo el 50%. Ojo. Miren que yo le había dado a él como tal un porcentaje mayor. Sí, o sea, un equipo tenía más porcentaje que el otro. Pero miren que en este caso él no está dándose cuenta de eso. Él simplemente me está tomando todo por igual. Pues lo mismo, en los siguientes videos, arriba les voy a dejar acá en la tarjetita, cómo se soluciona ese pedacito. Listo. Entonces, miren, le damos la 11, la 255 y la 01. Si yo le pongo la 0.10, él me va a completar al 75%. Si le pongo la 11, también, pero ya cuando lo pongo bien, él me va a decir completo al 100%. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me tiene que entregarme estudiante? Él va a cerrar como tal, va a guardar. Y este archivo me lo va a enviar él nuevamente. Entonces, cuando yo vaya y lo abra, pues simplemente yo voy a ver realmente qué. Cuando lo abra, él me va a decir, ¿quiere cambiarlo? Entonces, yo le digo, acá, ¿quién lo presentó? Ah, lo presentó Pepe Martínez. Listo. Y aparte de eso, Pepe Martínez le quedan 8 minutos. O sea, le quedaban 8 minutos. Y si yo voy y miro el check results, él me va a decir, ah, bueno, él entregó todo. ¿Y qué pasaba? Habían 4 ítems. Cada ítem se calificaba, cumplió con los 4 ítems. El puntaje fue de 45, o sea que terminó el 100%. Listo. Esta sería la primera parte para crear una actividad en Packet Tracer. Por favor, no dejes de mirar esta lista de reproducción que yo te dejo acá, con el fin de que puedas aprender más a profundidad, cómo puedes generar variables automáticas y demás para que los estudiantes tengan un ejercicio cada uno. Espero que haya sido un video de utilidad. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Y no olvides, suscríbete acá, en la campanita. Dios te bendiga. Bendiciones.